¿Cómo se sitúa Alice en el desarrollo de la pandemia? ¿Qué es el desafío de una globalización alternativa contra hegemónica? ¿Qué es el desafío de una globalización alternativa? Siempre mi trabajo desde los 90, de hecho, este es un trabajo que yo venía ya construyendo a partir de los 90, que era la idea de cuando empezó la globalización. No hay una globalización, la hegemónica, la neoliberal, sino dos, la neoliberal, pero también la de los movimientos sociales, que es contra hegemónica, por veces antineoliberal, por veces anticapitalista, por veces ecologista, etc. Pero estas dos globalizaciones se enfrentan y el Foro Social Mundial ha dado una fuerza enorme a la idea de la globalización contra hegemónica, sobre todo porque además el Foro Social Mundial empezó como una reunión alternativa al Foro Económico de Davos, que de alguna manera simbolizaba la globalización neoliberal. Entonces, esta polarización entre las globalizaciones fue importante y el Foro Social Mundial fue una expresión larga donde nos fue posible ver, primero, que hay una riqueza enorme de experiencias y de movimientos en diferentes partes del mundo, que tienen diferentes lenguajes, diferentes agendas políticas, diferentes prácticas y estrategias, todos ellos de alguna manera inconformados con la situación del mundo de injusticia social, de opresión, de discriminación, pero que nombran las posibilidades de emancipación social de una forma vaga, pero que caminan por una sociedad más justa. Y esa forma fue de otro mundo es posible. Entonces, Alice, de alguna manera, es una conciencia científica en sentido amplio de este proceso de globalización contra hegemónica. Ella realmente busca, de facto, dar consistencia teórica, política a todo este gran movimiento. Es, claro, un pequeño contributo, pero es un contributo que, a mi juicio, viene a fortalecer los objetivos y aspiraciones de la globalización contra hegemónica.